Grupo Informativo AMSA presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros este espacio. Estamos en su programa Globo Cultural. Muy buenas tardes, que esté resultando todo un éxito todas aquellas actividades que usted está desarrollando. Vamos en esta ocasión a platicar con el biólogo ambientalista Guillermo Aguilar Lara. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con estudios en el ramo ambiental en las Islas Canarias, España. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación. Gracias. Iniciamos, biólogo, por reconocer cuáles son los residuos sólidos. Los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas como resultado de la eliminación de materiales que se utilizan en las actividades domésticas son los que provienen también del establecimiento, de los negocios establecidos en la vía pública o los establecidos en los lugares donde confluyen las personas. Así es. Entonces, los residuos sólidos urbanos, para aclarar un poco, son todos los desechos, toda la basura que generamos. Exactamente. Esto es esta basura que cuando está revuelta es basura. Y cuando ya se clasifica, por tipo, clase, son residuos sólidos urbanos. Ajá. A ver, sería tan amable de retomar esto, de que nos amplíe un poco más acerca de esto, de cuando es basura, cuando son residuos, por favor. Mire, básicamente, como manejamos actualmente los residuos aquí en la región, pues es basura, porque pocos hogares hacen su correcta separación. Ajá. Sí. Lo revolvemos, todo lo revolvemos. Todo. Todo lo revolvemos. Revolvemos los papeles que se originan en el baño, con los que sacamos del hogar, de la cocina, y lo de las recámaras, todo se va revuelto. Todo lo del patio, y en muchas ocasiones hasta las hojas de los árboles. Exactamente. Todo lo revolvemos. Todo lo revolvemos. Y eso es… Cuando ya tenemos algo de una cultura ambiental, que los gente llama, existe cultura ambiental, estos residuos no se hacen basura, se hacen por separado, se clasifican. En residuos orgánicos, residuos inorgánicos, reciclables, y de esta manera, pues se van a aprovechamiento. Porque cuando se revolven todos, es difícil hacer una recuperación integral de estos residuos. Imagínense la importancia de esto que nos está informando, porque a veces llamamos de una forma que no es la correcta a esto, ¿no? Por ejemplo, nos dicen por ahí, por ahí la basura orgánica, la basura inorgánica. Y usted nos acaba de aclarar que una cosa es la basura y otra cosa son los residuos. Exactamente. Ya clasificados son residuos. Ya cuando los clasificamos exactamente, ya son residuos. Y acá en nuestra región, sobre todo en las ciudades y en las poblaciones más grandes, ¿tendremos ese hábito de, o sea, de clasificar toda esta basura para convertirla en residuos orgánicos e inorgánicos? Esto es cuestión de educación. Ajá. Si nosotros educamos a nuestros hijos desde el kinder, ellos toman como un conocimiento la separación de los residuos. Pero si no los enseñamos a clasificar correctamente los residuos, pues seguimos igual. Seguimos mezclando todos los residuos y entonces estamos generando basura. Sí, 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 biólogo. De ahí que vemos a las educadoras, que ya por ahí tienen sus dos cestos para los residuos. En algunas áreas, algunos centros educativos principalmente ya tienen la clasificación de los residuos en orgánicos e inorgánicos. Sí. Pero nos falta trabajar todavía mucho para que aprovechemos esta infraestructura ya instalada y llevemos a cabo la separación de los residuos. Porque encontramos en ocasiones en los recipientes de orgánico, encontramos vasos de PET, vasos de unicel, botellas de vidrio en lo orgánico. Y ahí deberíamos de meter solamente restos de orgánico. ¿Y qué es lo orgánico? Esto es lo que se desintegra o se degrada en un lapso de dos meses. Porque este producto o esta materia orgánica sirve para originar lo que se puede hacer una composta o lo que es una composta. Una composta es este material pero ya tratado con otros ingredientes y originamos abono orgánico, rico en nutrientes para las plantas. De esta manera no contaminamos, no generamos metano, que es otra de las cosas que también están afectando el cambio climático. La generación de gases y la quema de la basura. En algunos lugares es muy común que la basura no sea problema para ellos porque la juntan en una esquina del terreno y le ponen fuego. Y ahí queman todo, queman materia orgánica, desde hojas hasta restos de comida, o queman vasos de unicel, platos de unicel, botellas de plástico. Y las botellas de plástico son más contaminadas todavía porque son derivadas del petróleo. Es el serptolato de polietileno y esos residuos al quemarse inorgánicos nos originan una contaminación hacia la atmósfera que difícilmente la tierra la puede manejar ahorita en la actualidad. De hecho tenemos un problema grave de cambio climático por lo mismo. Por la gran cantidad de emisiones de bióxido de carbono que están siendo integradas a la atmósfera, desde el ramo industrial hasta el ramo doméstico o agrícola. Sí, imagínese, por las noches a veces llega el olor de por ahí de algún vecino que está cometiendo este grave error de quemar la basura. Todo esto de plástico, los vasos de unicel, etcétera, y se percibe un olor desagradable. Pero todavía podría pasar esto, pero lo que se está generando, la contaminación que se está ocasionando, pues eso es demasiado grave. Es grave, es gravísima. Nada más imaginémonos, si nosotros esa basura que quemamos en nuestro peredio, fuera de nuestra casa, la integramos a una habitación y nos quedamos dentro, no viviríamos para contarlo. Desafortunadamente perderíamos la vida. Es mortal. Es mortal. El bióxido de carbono es un gas altamente tóxico. Con que lo respiremos cinco minutos, al séptimo minuto ya estamos offside. Imagínese, biólogo, el grave daño entonces que nos está ocasionando las personas que hacen esto, ¿no? Y ellas más, porque están en su patio y a veces están muy encerrados y todavía ahí en la esquinita, con esta mini fogata, vamos a llamarla así, pues lo que están respirando y lo que nos hacen respirar. De ahí que hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia en esta gente que realiza esto, ¿verdad? Claro. Sí. Y a veces, bueno, por no tener la información cometemos el error de mezclar por ahí los residuos. Los residuos. Y podemos llevarnos unas monedas a la bolsa si separamos correctamente, por ejemplo, el cristal, el vidrio por otro lado, las botellas por ahí de cristal, por ahí el PET, el plástico, todo esto, y pasan los carros y vender, sacarse por ahí unas monedas. Exactamente. Todos estos son productos que si los separamos los podemos comercializar. Si una lata de aluminio está limpia, se compra. Un PET limpio se compra. Pero si se contamina con los restos de la comida, con los restos de las frutas de cáscara, de naranja, de plátano, de sandía, de piña, esto se contamina y su valor se deteriora. Ah, correcto. O sea que por ningún motivo debemos mezclar todo, es la basura, las cáscaras de fruta, ahí con las botellas, y después los pepenadores, como se les conoce, sacan esto, pero ya va contaminado el plástico, por decirlo así. Exactamente. Sí. Entonces, lo que usted nos recomienda en este caso, lo que estoy entendiendo me corrige. Tener tres botes, tres cestos, por decirlo así, ¿verdad? Para los residuos orgánicos, para los inorgánicos y para los que no vamos a utilizar por ahí cuando pase el cambio. Exactamente, lo que clasificamos como basura. ¿Qué es lo que debemos de clasificar como basura? Esto es importante mencionarlo, porque pensamos que todo es basura, pero ya vimos ahorita, platicamos ahorita que hay residuos que se pueden clasificar y se convierten en residuos sólidos, como es el aluminio, el PET, el cartón, papel cartón, y los orgánicos. Si nosotros separamos correctamente, pues evitamos la contaminación que se ha generado, porque aprovecharíamos todos los reciclables, y esos tienen un costo en el mercado. Sí, este biólogo. ¿Le parece que hagamos una pausa y regresamos? Sí, cómo no. Hacemos una pausa. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos en su programa, Globo Cultural. Muy buenas tardes. Regresamos en su programa, Globo Cultural. Muchas gracias por estarnos acompañando. Es usted muy amable. Estamos recibiendo amplia información por parte del biólogo ambientalista Guillermo Aguilar Lara. Como ya lo dijimos al inicio, él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios en el ramo ambiental en las Islas Canarias, España. El biólogo nos estaba informando acerca de los residuos, cómo debemos hacer allá en casita para separarlos, pero así, a grandes rasgos, podría decirnos, cómo hacer una composta ahí en el patio de la casa. Con mucho gusto. La composta es de forma de tres capas, básicamente. Y debemos tener un área donde lo podemos hacer. Se puede hacer en cualquier espacio que tengamos libre. Inclusive los que no tenemos espacio, lo podemos hacer hasta en un bote de 20 litros. Ah, interesante. Con que nada más agreguemos los componentes en forma como deben ir acomodados, se logra una composta. Le interrumpo, biólogo. Si por ahí tenemos en el patio alguna cisterna, algún tanque que ya no utilizamos, lo podemos utilizar como depósito. Lo podemos utilizar como recipiente para elaborar la composta. O si tenemos un terreno donde podamos cavar un hoyo no muy profundo, más o menos de unos 50 centímetros, y de dimensiones de acuerdo a nuestra generación de residuos. Entonces, si somos cinco de familia, con una oquedad que hagamos de 50 por 60, 80 centímetros por 30 de profundidad, podemos ahí manejar nuestro composta. ¿Y ahí qué vamos a colocar? Vamos a colocar la primera capa, van a ser 5 centímetros de residuos sólidos en todo lo largo y ancho de la oquedad, o de nuestro recipiente. Sí. Enseguida vamos a colocar materia orgánica seca. ¿Qué es materia orgánica seca? Pues son las hojas de los árboles, el pasto que cortamos. Sí. Otros cinco centímetros. Es la segunda capita. Entrarían ahí los trozos de tablas que ya no ocupamos. De preferencia, madera no. Ajá. ¿Por qué? Porque la madera es orgánica, pero a veces trae mucha celulosa, y trae mucha resina vegetal. Entonces, no se recomienda. Perfecto. Es mejor restos de lo que juntemos, pasto, hojas, pequeños tallos, para que sirva, esa le va a aportar la oxigenación a la composta. Muy bien. Las ramitas que podamos ahí, los rosales, las plantitas, de acuerdo. Y enseguida vamos a colocar la tierra. ¿Como un horno? Sí. O sea, entonces, o sea, reordenando las capas. Primero va la capa de materia orgánica abajo. Va la capa de materia orgánica, la de origen vegetal, es la que le va a dar la oxigenación, esa va a quedar hasta primero abajo. Ajá. Enseguida va el orgánico, que generamos en nuestra casa, y por último, la tierra. Esta tierra, si hacemos un pozo, pues esa tierra que sacamos del pozo, la mezclamos con un poco de abono orgánico. Puede ser cualquier tipo de abono o estiércol de ganado. Puede ser caprino, puede ser vacuno, o caballar. Ajá. Esa capa va a ser la encargada de la temperatura. De acuerdo. Ahora, ya tenemos la primer, se puede decir la primer capa de nuestra oquedad. Podemos hacer, como generamos residuos, todos los días generamos residuos, podemos hacer otra capa, sobre la capa de tierra con estiércol, que acomodamos, el porcentaje de la capa de estiércol comparada con la tierra, son, por cada tres cubetas de tierra, es una de abono. O sea, pues sí que es al 25%. Ajá. Lo podemos calcular en palas también, si nuestra compuesta es chica, pues si con cuatro capas de tierra cubrimos todo eso, serían tres capas de tierra y una de abono. Se revuelven para que se homogeneice, y ya revuelta, se cubren todos los residuos orgánicos. De acuerdo. Con la tierra se revuelve el estiércol y se extiende. Y se extiende sobre los residuos orgánicos, van a estar frescos. Ajá, sí. Desde las cáscaras de sandía, de melón, lo que sea. Otra cosa, los residuos deben estar chicos, no deben estar muy grandes. Por ejemplo, si cortamos una piña, pues sacamos las tiras a lo largo, igual que una sandía a lo largo. Esos hay que trozarlos para que queden más chicos y sean fácilmente biodegradables por los microorganismos. Ah, de acuerdo. Perfecto. No vayamos a meter el pedazote de fruta ahí, pues va a tardar más tiempo. Sí, es que por ahí nos han dicho de que así como la sacamos, así vámonos. Pero qué bueno que usted nos hace la aclaración. Es un pretratamiento para disminuir el volumen. Lo que muchos acostumbran es que lo acomodan en un recipiente y ahí mismo lo trituran con la pala y ya lo sacan más chico. Ya se extiende. Eso, picar todo eso. Y órale, mientras más chico, más rápido. Más rápido se biodegrada. De acuerdo, este biólogo. Ya tenemos nuestra composta y ya la... Si es, si nomás es una capa la que vamos a hacer, ahí la tapamos con un nylon. Ah, para que no entre, pues, ni animalitos, ni lluvia en caso de que nos llueva. Pero si vamos a hacer o incrementar esa compuesta, podemos repetir la operación. Meter sobre esa tierra que ya quedó, meter una capa de 5 centímetros de restos vegetales que pueden ser hojas, pastos, todo lo que sale en nuestro jardín. Y si no tenemos, porque pues a veces nuestras casas ahora modernas nos las venden ya todas asfaltadas, pues buscar esa materia orgánica en el campo o con algún vecino que tenga plantas. Ajá. Y ese follaje, pues lo juntamos y lo extendemos como nuestra primera capa. Enseguida viene la capa de residuos que ya generamos y juntamos en algunos días, porque si somos 5 de familia, pues generamos todo el día residuos. Con 3 días, 4 días generamos los residuos. Sí. Para cubrir una capita. Exacto. Y lo tapamos nuevamente. Ya hicimos nuestra segunda capa de la composta. Sí. Ahí la podemos tapar o lo podemos a llenar, ¿verdad? También. Ajá. Ahí, si hacemos de 40 centímetros, pues, llevamos 15, 30, nos queda todavía 10. Podemos hacer otra capa más de composta y ya cuando tengamos la tercera capa de la composta la tapamos y lo sellamos. Podríamos decir que pueden ser hasta de 3 niveles, por decirlo así. 3 niveles. Es lo ideal, 3 niveles. Ajá. Y facilita el manejo. De ahí se tapa con hule negro. El hule negro le da la particularidad de que absorbe más luz y hay más temperatura. Perfecto. Sí, o sea que no debe de ser cualquier hule, sino debe de ser negro. Hule negro, de preferencia, es lo que da mejor resultado. Aunque lo pueden tapar, algunos lo tapan hasta con una lámina. Ajá. Tienen por ahí una lámina que no utilizaron por la tapa con la lámina. Lo ideal es el plástico. Lo ideal es el plástico. Y alrededor le pone uno algo de tierra para sellar los orificios. Perfecto, como un horno de chivo, así de barbacoa. Algo similar al horno de chivo. De acuerdo, este biólogo. Este tiempo que debe durar así los residuos debe ser un mes. Al mes vamos a abrir, a descubrirlo y a revolverlo para que se homogeneicen las tres capas. Al mes. Al mes. Ajá. Con pala. Se revuelve todo y se nota que no esté muy seca. Si está muy seca se puede hidratar con un poco de agua. No agua de chorro. Se riega, como ha de cuenta que anda uno regando el patio. Ande el patio, Se riega a que se humedezca. El agua le va a aportar a los microorganismos la humedad necesaria para la completa degradación de la materia orgánica. Perfecto. Al mes. Al mes. Se vuelve a cubrir. Se vuelve a cubrir y se deja 15 días. Ajá. 15 días más ya llevamos un mes y medio. Exacto. A los siguientes 15 días se abre y se vuelve a hacer la misma operación. Si se encuentra seca ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando a una compuesta le falta el agua? Cuando la agarramos en nuestra mano y la compactamos y al abrir la mano se nos desmorona toda. Debe quedar más o menos integrada al puño que se forme. Como una masita. Ándele. No muy aguada. Nada más que se forme. Que se mantenga. Usted abre la sierra la mano y debe mantenerse la forma más o menos. Debe de estar deshidratada. Ándele. Así que que se quede la bolita pero no en masa. No en masa. Porque si está muy aguada se puede correr un poco que se nos descomponga. Ah, correcto. Se fermente. Entonces por eso es importante que el agua no se eche ni de chorro. Se riegue. Perfecto. Si ya tomamos la muestra y vemos que todavía tiene mucha humedad se vuelve a cubrir. Si tiene mucha humedad hay que meterle materia orgánica seca para que esa humedad la absorba la materia seca. Perfecto. Si nos llegamos a pasar de agua hay que meterle materia orgánica seca. Seca. Para que ya absorba la humedad. Absorba ese exceso de humedad. Y se vuelve a tapar. Ya llevamos dos meses. ¿Cuándo va a estar buena una composta? ¿Cómo vamos a ver que está buena una composta? Cuando nosotros agarremos la tierra y huele a humedad. A una humedad de bosque, de campo. Eso. Es cuando ya está la composta ya realizada. A esa humedad cuando viene la llovizna y huele a tierrita como se dice. Tiene ese aroma ese aroma agradable. Ajá. Una composta no tiene ni que oler a descomposición ni nada. Ah, bueno. Bueno, vamos a otra pausa biólogo y regresamos. Regresamos en su programa Globo Cultural después de escuchar un tema musical. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Regresamos en su programa Globo Cultural. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Buen provecho. Gracias por acompañarnos en este su espacio. Biólogo, estamos escuchando esta información de que ya van dos meses con esto de la composta. Metemos la mano, sacamos la muestra. Si está muy húmeda le ponemos una capa de materia orgánica seca y listo. ¿Pero qué pasa si ya está? Ya está en su punto. Si es en su punto pues ya la podemos ahora sí aprovechar esa composta pero realmente la composta se aprovecha después de dos meses y medio más o menos. Aquí en la región dos meses y medio a tres meses. Ah, de acuerdo. De dos meses y medio a tres. Correcto. Esta operación de aportar la humedad se hace cada 15 días o de revisarla cada 15 días. Después de un mes. Exactamente. Después de un mes se hace paso es primer paso segundo paso el cuarto paso y ya está la composta. De acuerdo. Ya tenemos nuestra composta y ya la utilizamos para nuestras plantas allí para las macetas para ahí lo que tengamos en la huerta de traspatio todo esto. Exactamente. Esta composta es rica en nutrientes. ¿Qué nutrientes contiene la composta elaborada de esta manera? Contiene nitrógeno, fósforo y potasio y algunos microelementos. Lo más importante son estos que son los elementos que la planta requiere para su desarrollo para dar fruto para dar flores. Ah, de acuerdo. Esta composta la empleamos en los árboles frutales que están por ahí por la casa en las macetas de flores por ahí si tenemos algunos ¿qué será? Algunos chilares de lo que tengamos ahí para todo. Regularmente en los traspatios siempre tenemos jardín el jardín al recibir estos nutrientes pues tenemos un jardín verde todo el año no se estresa no se ve mal cuando hay que cambiar de la estación del año. Y la hierbabuena por ahí de la esposa pues va a estar muy bonita la planta el orégano si tenemos hierbas de olor como son el cilantro el perejil o la hierba santa pues con nutrientes como estos pues siempre va a estar muy bien excelente y nos estaríamos ahorrando pues muchísimo dinero porque el fertilizante es muy caro y aparte de eso pues es es dañino si de hecho los fertilizantes químicos tienden a acidificar todo el sustrato donde usted lo aplique acidifica y además de eso el la producción o la o la comercialización de estos productos pues es en todo el campo agrícola en la actualidad mucho campesino mucho agricultor saca sus cosechas a base de fertilizantes químicos si pero es un daño que le estamos haciendo a la tierra exacto porque porque estos fertilizantes son de origen órgano florado y son altamente contaminantes desde la tierra hasta los mantos friáticos del agua si biólogo yo soy testigo porque soy campesino también y que sucede los terrenos así como le llamamos antes daban unas milpas grandototas y ahora si no les ponemos fertilizante no crecen se quedan así chaparritas y ya no dan como se dice exacto porque porque ya se debilitó ese terreno ya se acidificó si usted le mide el ph ese ph está sobre 5 y el ph ideal para las plantas es el ph neutro 7 es como nuestro cuerpo si si nosotros consumimos muchas proteínas las proteínas generan residuos tóxicos de nuestro cuerpo y a la postre pues nos se nos incrementa el colesterol los triglicéridos si si no tenemos un ejercicio o una quema de esta ingesta de proteínas y nuestro cuerpo se acidifica al acidificarse nuestro cuerpo se originan las células cancerosas básicamente ajá y antes pues nuestros viejos morían de viejos y ahora nuestros viejos están muriendo por cáncer si y ya no están tan viejos también también tiende a disminuir si por así la edad si así es vamos a hacer otra pausa y regresamos bueno biólogo y quienes son los quienes son los encargados de los residuos sólidos en el en la legislación de semarnap federal nos da la indicación que son las autoridades municipales las responsables directas de este manejo de estos residuos sólidos en este caso pues las autoridades que se encuentren en turno son responsables de legislar el correcto manejo de los residuos así es y hacer valer la ley de equilibrio ecológico del estado de Oaxaca que es la ley que protege el medio ambiente en sí de acuerdo y como intervienen nuestras autoridades en el manejo de estos residuos aquí ahorita en la actualidad en la región tenemos anteriormente teníamos un tiradero a cielo abierto que era de San Miguel el año pasado se fue clausurado y se trabajan los residuos que se generan en la ciudad de Guajopan de León en el Citreso es un centro integral de transferencia de residuos sólidos así es muy bien si nosotros en la casa ya separamos vamos a decirlo así los residuos llega el camión de basura el recolector ya no les es difícil pues llevarse llevarse la basura y llevarse los residuos claro si hacemos una correcta separación de residuos lo que vamos a entregarle de comercialización son los residuos reciclables ya clasificados llegarían al Citreso y automáticamente pasarían a las bandas y la separación y a su comercialización pero actualmente no se está haciendo así actualmente pues va revuelta la basura con los residuos reciclables es algo que debemos de despertar en los radioescuchas la separación si ya tenemos ahorita dos dos botes se puede decir nuestra casa para la basura el bote de la cocina porque casi todas las cocinas tienen su bote o su bolsa y en el baño tenemos el bote de los papeles para el baño pues nos falta un bote más para los residuos reciclables para las latas ahí lo podemos meter en ese recipiente si porque a veces los tiramos ahí en la esquinita del patio ahí están los botes ahí están las botellas de plástico y no es lo correcto exactamente además de eso de que estos recipientes si les llega a caer agua pues originan el hábitat para que el chinguncuya o ahora el zika que es el nuevo o el dengue nos ataque de hecho ya tenemos casos de zika que es la enfermedad más reciente producida por ese tipo de mosquitos que se incuban en estas áreas con una poca de agua se incuban doscientos si hay casos en Oaxaca en Oaxaca en la región del Istmo tenemos una veintena de casos registrados ya no imagines esto si es preocupante y bueno en nuestras manos está parte de prevenir esto claro ahí está una de las claves ahí tenemos vamos a decirlo así los nidos de los mosquitos ahí hay que meterlos en un bote se les pone su tapadera y ya no hay mucho riesgo yo a los amigos que que tengo contacto con ellos por el ahora si por el internet les recomiendo que los restos de café casi todos consumimos café si los restos de café los extiendan en sus plantas de jardín porque el café desarrolla cuando uno lo integra a la planta desarrolla una enzima que es una transferasa y esa enzima interactúa con el estado larvario del Aedes aegypti o sea el mosquito anófiles que produce el dengue y en cierta medida también el chinkonguya y el zika que es la última que acaban de describir los epidemiólogos que existen entonces si nosotros hacemos esa actividad alteramos el ciclo biológico de la larva y ya no eclosiona la larva se queda en huevo ahí queda imagínese que interesante con el puro asiento de café el café de grano café de grano y de preferencia porque sea el orgánico exacto es el que tiene mejor acción no pues imagínese que importante este dato que nos acaba de dar todo nuestro auditorio seguramente lo va a hacer pues en el momento que ya nos queden los residuos del café por ahí del café de grano no tirarlo a la basura sobre las plantas y si generamos un volumen grande de residuos pues a la composta ese también se integra a la composta también pero yo creo que primeramente en las plantas pues en las plantas mejor para que nos determine o nos elimine ese brote que traemos ya de dengue y chikungunya y claro que sí vamos a hacer otra pausa y regresamos buen provecho muy buena tarde regresamos en su programa muchísimas gracias gracias por seguir con nosotros en este espacio de Globo Cultural biólogo ¿qué comenta? ¿qué nos dice? ya en este último bloque de nuestro programa pues más que todo sensibilizar a la gente o pedir que sensibilice a la gente porque estamos contaminando con nuestros residuos como lo estamos manejando actualmente que haga una correcta separación que no queme la basura por los gases que emite la incineración de la misma y que pues aproveche esta información que se le está brindando y no caigamos en la apatía el desinterés el desorden que tenemos en una sola bolsa de puestar todos los residuos es sencillo y no es laborioso y el beneficio que vamos a tener es que vamos a tener un planeta más limpio para nuestra descendencia sí, así es a veces pensamos algunos si yo separo la basura pero luego viene el camión recolector y revuelven otra vez ahí algunos comentan dicen pues como que no tiene mucho chiste pero los que somos padres de familia nuestros hijos nos están observando y ya están recibiendo esa disciplina exacto ahorita actualmente hay un programa de separación y clasificación de residuos desconozco así es acierta si se está llevando a cabo pero sería conveniente que se llevase a cabo correctamente de esta manera claro que se organizara la recolección de los residuos sí de acuerdo a las rutas que ya tienen establecidas y trazadas para que se alternara la recolección de residuos orgánicos primero que son los que se degradan más rápidamente se puede hacer en una semana dos 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 recolecciones o tres recolecciones si la incidencia de generación es alta hablo de los mercados básicamente sí y de los orgánicos se puede hacer una o dos no hay ningún problema porque los inorgánicos no se descomponen los orgánicos pueden esperar almacenados pero si los orgánicos los orgánicos es todo lo que se descompone rápidamente lo que huele feo en un momento dado después de 24 48 horas sí así es meterlos si no hay botecito por ahí o cesto de basura pues meterlos en una bolsa de plástico una bolsa de plástico de preferencia gruesa ¿verdad? sí y negra o cualquiera puede ser distinto el color correcto le digo los orgánicos si los debemos rápidamente manejar para que se vayan a composta o a composteo los orgánicos sí o al ómbrico composta que es la otra área de la biodegradación de los residuos ahí lo único que se requiere es tener una infraestructura para hacer un al ómbrico composta y se saca el fertilizante o el abono foliar líquido sí que se llama el exiviado del lombriz y se aprovecha foliarmente en todo cultivo cualquier cosa esto en qué consiste disculpe la lombriz composta es tener un área destinada para manejar ahí lombrices el alombril roja de california es la lombriz que se utiliza para producir este abono o este este producto que es rico en nutrientes también nada más que la aplicación ya no es sobre la tierra sino es foliar se diluye en una bomba con agua y se aplica directamente en el follaje de las plantas es otra forma de nutrir a las plantas muy bien excelente excelente información de ahí que tenemos tarea los padres de familia los profesores las educadoras todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto pues llegue a feliz término que este proyecto resulte efectivo los padres de familia en nuestra casa enseñando a nuestros hijos sobre todo los pequeños aunque ya estén grandes a veces no les enseñamos de chiquitos y los profesores pues también hacer lo suyo en las escuelas y hacer una invitación si alguien se interesa en que se le capacite cómo se hace una composta que acuda acá a las oficinas y que se inscriban y nos organizamos bien sea por una manzana de una manzana de una colonia o en una escuela o en una escuela de la colonia o en una iglesia donde acuerden donde deseen ellos que se pueda hacer la composta la hacemos nos organizamos para conseguir los elementos y les mostramos cómo se hace una composta que no es una cosa del otro mundo es una cosa sencilla y de gran beneficio de acuerdo entonces usted nos apoyaría de esa manera claro claro si se llega a formar este grupo para hacer una composta con mucho gusto los apoyamos claro nada más me avisan la fecha y la hora y claro biólogo teléfonos en cabina el 53 254 08 y el 953 133 69 87 o en nuestra página www.grupoinformativoamsa.com pues le agradecemos mucho biólogo toda esta amplia información que nos que nos ha dado esta orientación y como ya dije hace un momento tenemos tarea claro claro y ojalá y hagamos algo en pro del medio ambiente así es ya que ahora si nuestra profesión como biólogos es cuidar el medio ambiente es cuidar la naturaleza cuidar los bosques cuidar los ríos cuidar el agua y lamentablemente pues no somos muchos somos pocos y no hay quien los defienda es tarea que estamos alterando contaminando y destruyendo constantemente así es un mensaje para los jóvenes acerca de esto pues que nos apoyen los jóvenes son los que tienen la fuerza y la voluntad más grande en la vida que nos apoyen haciendo reforestación en las áreas donde puedan reforestar aquí hay está el área de ecología que apoya con árboles para la reforestación está a nivel estatal está Conafor está también Semarnap un área de Semarnap que tiene reforestación o también Conafor aporta árboles frutales nada más hay que checarlo en oficinas en la ciudad de Oaxaca que disponibilidad tienen de árboles para la región y aprovechar excelente hoy nos dio mucho gusto recibir esta información del biólogo ambientalista Guillermo Aguilar Lara egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con estudios en el ramo ambiental en las Islas Canarias España muchas gracias biólogo gracias gracias muchas gracias gracias a nuestro auditorio por acompañarnos en este programa de Globo Cultural muy buenas tardes buen provecho hasta la próxima esto fue una producción de Grupo Informativo AMSA gracias